Este es el avance, estamos viendo que ya los pisos están en un gran porcentaje y quiero explicarles que el piso no solamente era ponerle la cerámica lo más importante es la nivelación porque cuando uno iba al mercado modelo había muchos niveles donde se producían accidentes y todas esas situaciones, entonces ahora se está cumpliendo con todo eso Han hecho los techos pero no están avanzando con referencia a todo lo que son pisos entonces también vamos a necesitar a las 11 de la mañana con los dirigentes a fin de que ellos continúen en caso contrario ese mercado también va a tener que ser sanitario Pero tenemos que también entender que todas esas mejoras que están haciendo ellos son con sus propios pecunios que no han tenido ahorrados hace mucho tiempo no han tenido un fondo para solucionar el problema en el momento Al Punto Noticias